Valiente es el título de mi nuevo sencillo y también es una palabra que creo que me describe como mujer, promueve un montón de cosas, filosofías de perdón. La escena de la lluvia y la escena de la gente son las dos escenas que más disfruté. Le he metido todo mi corazón y todos los detalles posibles para darles lo mejor de mí. Los invito a que vean el estreno mundial de Valiente aquí en Ritmosol. 4 de septiembre que nunca se va a olvidar.